Aplausos 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 ¡Elección! 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 ¿Cuántas veces sabrás, hermano? Por otro lado, ya han podido confiarte Esta noche te propuesta nada Ni siquiera fatigarte Por otro lado, ya han podido confiarme Por otro lado, ya han podido confiarme Y en la noche Y en la noche Tu me escondí La noche a la noche Viviré a mi finito A ver si llegare Sé que nunca iba a venir Y en la noche 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 Tu me escondí Y en la noche 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!